En el desarrollo de nuestras comunidades, yo quisiera hacer un poquito de memoria y que vayamos unos dos o tres años o cuatro años atrás en el tiempo. Reunidos con los miembros de la ADESCO, de esta comunidad, comenzamos a planificar el desarrollo. Comenzamos a soñar, pero a soñar con los pies puestos en la tierra. A soñar en cosas posibles, en transformaciones que había que hacer. Aquí teníamos una organización social muy fuerte, una participación comunitaria muy fuerte, que es un elemento intangible, pero que es un elemento fundamental para poder dar pasos firmes en la dirección correcta a la hora de pensar en las transformaciones de una comunidad. Y este día, en una actividad donde se conjugan el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde está la Corporación Policial con la filosofía de la Policía Comunitaria, donde está la Alcaldía Municipal, donde están las comunidades que son la base de sustentación de todo este esfuerzo. Estamos dando un paso importantísimo, donde vamos a tener aquí la presencia policial con la filosofía de la Policía Comunitaria, una institución que está dando los mejores esfuerzos y que nos sentimos honrados de poder compartir con la Corporación Policial. Es un orgullo estar acá con ustedes, agradecido con el señor alcalde y su equipo, que nos ha ayudado en muchos proyectos con el fin de garantizar la seguridad de, en este caso, Zacatecoluca. Para nosotros este tipo de proyectos es muy importante en este nuevo modelo de Policía Comunitaria. Nuestro objetivo es estar más cerca de ustedes, de resolver los problemas en forma integral, no solo delincuenciales, sino cualquier tipo de problema, integrarnos con ustedes, que el Policía Nuestro se integre, que ustedes se sientan confianza con nosotros, con el policía que esté trabajando acá, que a partir de este día va a estar permanentemente policía en esta caseta policial. El delcanma, donde está acá, ya escondido, pero él también es culpable de eso. Entonces, lo hicieron muy bien. La idea es esta, cómo la institución pública llega hasta la colonia, a los sectores que necesitan, con el tema de mujer, el tema de juventud, el tema de cultura ciudadana, el tema policial, para que podamos resolver los problemas y que usted pueda tener, digamos, mejorar su vida, y que su vida sea de mejor calidad, que tenga seguridad, y que pueda disfrutar también con su ciego, que pueda ir al espacio público. Ese es un poco el desafío. Y como lo mencionaba el alcalde, eso se hace no solamente con las instituciones, necesitamos que también ustedes se empodera. A veces se hace cancha y nadie juega. ¿Por qué? Porque la gente no sabe por qué el alcalde hizo eso, seguramente por la elección, por no sé qué, pero ni nos preguntó. Nosotros queríamos no fútbol, queríamos otra cosa. En este caso no, la participación tiene que estar. Y yo agradecer también a los directivos que participan actualmente, usted, el señor que está allá con los anteojos en la cachucha escondido, hay varios que participan ya, y estamos elaborando un plan de la zona, donde vamos a ver los temas como apoyar a jóvenes, a mujeres, el tema de cultura ciudadana, etc. Y eso se va a hacer con ustedes. Entonces, vamos a seguir viéndonos, por lo menos hasta junio. Quiero decir que este fondo viene del gobierno de Noruega, y ellos nos lo dieron para apoyar aquí a Zacatecoluca. Vamos a llamar. Mandemos a un niño, por favor, para que llegue el corte simbólico. Ahí está. Bueno, vamos a ponerlo de un lado. Así que, a la cuenta de tres, mi querido amigo, hace el corte. Uno, dos, tres. Fuertes los aplausos. Y con este corte simbólico se da la apertura de esta caseta policial comunitaria La Esperanza. Fuertes los aplausos, por favor, a la alcaldía, a la Policía Nacional Civil, por supuesto también a los buenos amigos del PNV. Así que, damos por inaugurada la caseta policial.